En Medellín abrieron tres convocatorias para la entrega de subsidios de mejoramiento de vivienda. Pongan mucha atención al siguiente informe porque más de 10 mil familias serán las beneficiadas. Los requisitos para acceder a estos subsidios son tener ingresos familiares inferiores a un millón ochocientos mil pesos, vivir en Medellín hace seis años, ser propietario del inmueble y no tener otros bienes raíces. Tenemos un porcentaje importante para jóvenes, otro paquete importante para personas adultos mayores y con enfermedades degenerativas y otro gran bloque para personas en general. Mil quinientos subsidios están destinados a los jóvenes, otros mil quinientos a personas con discapacidad y más de siete mil a la población en general. Los invitamos a todos a inscribirse, a postularse a través de nuestra página www.isbimet.gov.com. Queremos contarles que el programa se está mejorando cada vez más y estamos buscando estrategias y alternativas para llegar a más medellinenses. Los beneficiarios deben aportar el 10% en mano de obra, recursos económicos y contar con conexión de acueducto y alcantarillado. ¡Gracias!